Las órdenes, nosotros los hombres o nuestro Dios. Cosas que deberían ser normales para muchos creyentes, hoy en día son objeto de sorpresa. Ay hermano, la sana doctrina, la palabra de Dios. En todas las iglesias del mundo se debería de predicar la palabra de Dios. Y nada más que la palabra de Dios. Y Dios nos libre, si escapamos de la palabra de Dios, para comenzar a introducir en la iglesia métodos, sistemas que puede ser que funcionen. Pero Dios no respalda métodos. Dios lo que respalda son hombres y mujeres que vivan en orden, que vivan en santidad y que busquen hacer su voluntad y no la de ellos propios. Cuando Dios nos creó, dice la Biblia que nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de estas áreas tiene una función. Digamos que el cuerpo es como si fuera la botella que contiene algo que no se ve, algo que no se huele, algo que no pesa, algo que no se puede medir, pero es el alma y es el espíritu. El cuerpo es el recipiente, el estuche donde vive el alma. ¿Y el alma qué es? Es nefesh en hebreo. Es la vida. Cuando sale el alma del cuerpo de una persona, automáticamente muere. Porque el alma es lo que te da vida. Pero a la única criatura que aparte de cuerpo y vida o alma le dio espíritu fue al ser humano. Los ángeles, los serafines, los querubines no tienen espíritu. Por eso dice que ellos miran la forma como los cristianos, como los hijos de Dios, alaban al Señor porque ellos no entienden lo que es la redención, porque ellos no han sido redimidos. Ellos han sido creados, pero no han sido redimidos. No han sido comprados con la sangre de Jesús. Pero Dios le dio al hombre el espíritu, el ruaj, que es lo que el hombre tiene, no el animal, para poder conectarse con su creador porque Dios es espíritu. Dios no es materia, Dios no es cuerpo. Dios es espíritu. Y Dios busca, el Señor Jesucristo dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ese espíritu que Dios puso dentro del corazón del hombre se desconectó. Es como si yo en esta mañana, no lo voy a hacer, pero si yo en esta mañana le quitara el cable a este micrófono, ustedes no me podrían oír. Yo no me podría comunicar con ustedes. Mi voz no saldría por estas altavoces, por estos parlantes, porque está desconectado. Eso fue lo que le pasó al hombre en el jardín del Edén. Se desconectó de Dios. Y entonces Dios dijo, muy bien, ¿te quieres desconectar de mí? ¿Prefieres hacerle caso a las mentiras y a las ofertas que el diablo te ha presentado? Vete con Él, pero aquí ya no puedes estar ni un minuto más. Y dice que los expulsó del jardín del Edén y nunca más pudieron hacer el camino de retorno. Cuando viene el Señor Jesucristo, Él viene para que otra vez se vuelva a conectar el hombre con su creador. No por presión, sino libre y voluntariamente. Porque Dios no le quitó al hombre el libre albedrío el día que pecó. La voluntad del hombre sigue latente en el converso y en el creyente. Y cuando nos convertimos al Señor, dice que nacemos de nuevo, no físicamente. Eso es lo que no entendía Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando dice que le visita de noche y el Señor le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos, ni verlo. Y Nicodemo no entendió nada. Y Jesús le dice, ¿y tú eres maestro de Israel? ¿Y no entiendes lo que te acabo de decir? ¿Qué tipo de maestro eres tú? El que no nace de nuevo no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Y entonces Nicodemo comienza a razonar consigo mismo y le dice al Señor, ¿me estás proponiendo o me estás diciendo que tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer para poder estar contigo en la eternidad, en el paraíso, en el cielo? Y el Señor le dijo, no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es un nuevo nacimiento espiritualmente hablando. Cuando usted pide perdón a Dios por sus pecados, cuando usted se arrepiente de sus pecados, Dios perdona instantáneamente y olvida instantáneamente toda su antigua vida. Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Usted no tiene por qué irse a la cama condenándose por un pecado que cometió hace 20 años. Usted no tiene por qué vivir bajo condenación, porque el Señor le perdonó todos, no unos cuantos, absolutamente todos sus pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo y dice que los arrojó a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Y ahora usted comienza a hablar diferente, pensar diferente, comportarse de una forma distinta, porque ahora el Espíritu de Dios, que también se llama Ruach, pero se le añade la palabra Jacodes, el Espíritu Santo, entra dentro de su corazón y usted puede volver a tener comunión con Dios. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, Él os dio vida cuando estabais muertos. Y uno dice, yo nunca me morí, yo nunca estuve muerto. Espiritualmente estábamos todos muertos. En nuestros delitos y en nuestros pecados, usted comía, trabajaba, iba de vacaciones, se bañaba en la playa, cantaba, hacía lo que quería, pero espiritualmente estabas desconectado del Creador. Estabas muerto espiritualmente, pero cuando Él viene a tu corazón, Él viene a darte, ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Pero así como cuando un niño nace necesita cuidados y necesita mucha atención, porque sólo si lo dejamos, muere, porque es 100% dependiente de sus padres, ¿hasta cuándo? Bueno, algunos hasta los 40 años. Hay una estadística que recientemente se ha hecho en España que dice que los hijos hasta los 35, 37 años no se quieren ir de la casa. Es decir, están, iba a decir una expresión, por aquí a lo mejor suena feo, ¿no? Usted sabe que los niños beben leche de la madre y algunos están toda la vida enganchados a eso de la madre, ¿no? Pero mi querido hermano, una de las cosas que tenemos que comenzar a pedirle al Señor que nos cambie y nos transforme es esto, la mente. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Seguro que muchos de ustedes lo saben de memoria. Así que, hermanos, Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No perdemos la razón. La iglesia no es una casa de locos donde se pierde el control y uno no sabe ni lo que está haciendo. No, 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 no. Es un culto racional, ¿eh? No somos animales ni salvajes que de, ay, hermano, que me tomó el espíritu y entonces no pude dejar de dar vuelta o uno se puso por ahí a hacer la gallina y el otro ladrando como un perro y el otro vociferando como el león de la tribu de Judá. No, 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 no. Eso no es la casa del Señor. Eso es un circo. Es un culto racional. Yo no pierdo en ningún momento mi raciocinio. Si yo quiero callar, callo. Si me quiero poner de pie, me pongo de pie. Porque, y Pablo dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como así los presentamos a la droga, a la prostitución, al sexo, a la brujería o a cualquier otra cosa o al alcohol. Ese mismo cuerpo, esos mismos miembros, ahora presénteselos al Señor. Con esto robábamos. Ahora las levanto y alabo a Dios. Con esta lengua criticábamos, insultábamos a la gente. Ahora glorificamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. ¿Verdad? Cada uno de los miembros de mi cuerpo presentados al Señor. Pero hay algo más. Pablo dice, y no os conforméis. Es decir, otra versión dice, no se adapten, no se amolden a este siglo, a esta sociedad, a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cambiar la mente. Tengo que pensar diferente, tengo que actuar diferente. ¿Y cómo lo hago? Por medio de la renovación de mi entendimiento para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay creyentes que han nacido de nuevo, pero se siguen comportando igual, siguen pensando igual. Y por eso están toda la vida diciendo, señores, que no sé qué hacer, no sé cuáles son mis dones, no sé cuál es mi rol en la iglesia. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente. Y es nuestra responsabilidad personal de cada uno de nosotros pedirle al Señor que nos transforme la mente. La mente es la sala de máquinas, de aquí sale todo. No son los pies los que ordenan al cuerpo lo que tiene que hacer, es la mente, es la cabeza, la que manda las órdenes a los ojos, a los pulmones, al corazón, al hígado, a los riñones, a los pies, a todas partes de nuestro cuerpo. La mente es la que manda las órdenes. ¿Y cuántas veces no hemos renovado nuestra mente? Y por eso cuando nos insultan, actuamos igual que como lo hacíamos antes, porque no tenemos la mente renovada, porque no pensamos como Cristo pensaba, no reaccionamos como Cristo reaccionaba, no hablamos como Cristo hablaba, y entonces nos metemos en líos, nos metemos en problemas, tomamos decisiones equivocadas y luego nos enfadamos con Dios. Hice un negocio y perdí el dinero, y me salió mal, claro, porque sigues pensando y tú sigues siendo el capitán del barco, y tú sigues dirigiendo tu vida como te da la gana, y en vez de consultarle al Señor le informas, mañana me voy a comprar un carro nuevo, la próxima semana voy a pedir un crédito para comprarme una nueva casa, y estoy pensando en hacer un negocio, y con lo que gana aquí lo invierto en mi país, y me compro una casita allá para que cuando yo me jubile, y seguimos nosotros planificando y organizando nuestra vida, y encima, repito, luego algunos se enfadan cuando el negocio no te salió como tú pensabas. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y vas a vivir tu vida cristiana como antes eras, con precipitaciones, con enfados, con enojo, ¿verdad?, con desánimo, porque la sala de máquinas Dios no ha entrado y la ha limpiado. Dicen que había en Grecia, en la Grecia antigua, un hombre que enseñaba a la gente a hablar en público, daba clases de oratoria, y cobraba dinero. ¿Ustedes quieren hablar en público?, ¿quieren utilizar sanas y sabias expresiones?, vengan que yo les enseño. Y un día apareció por allí un muchacho que le dijo a este maestro, a este filósofo griego muy conocido, le dijo, yo quiero que usted me enseñe a hablar en público, a expresarme bien, quiero que me dé clases. Y este señor le dijo, muy bien, a ti te voy a cobrar el doble. Y le digo, ¿por qué?, porque primeramente te voy a enseñar a que te calles. Y si logro enseñarte a que te calles y aprendas a oír, es cuando por fin podré comenzar a enseñarte a hablar. ¿Se han dado cuenta que muchas veces en una iglesia, si uno pide un minuto de silencio, es prácticamente imposible? Y más entre nosotros los latinos. Es prácticamente estar quietos un minuto, solamente un minuto, en la presencia del Señor. Si no es el instrumento, es el niño que llora, si no es el teléfono que suena, si no es uno que entra, uno que sale, siempre tenemos que estar haciendo ruido. Y Dios muchas veces se mueve en el terreno de la calma, de la quietud. Y estamos tan ocupados, tan activos, tanta actividad, que nos olvidamos a veces de estar quietos. No dice la Biblia, está quieto, dice el Señor. Y conoced mis caminos, porque vuestros pensamientos muchas veces no son mis pensamientos. Mis pensamientos son mucho más altos, más elevados, más profundos de lo que ustedes se imaginan. Ustedes siempre están en una dimensión, en un nivel inferior, y yo estoy por encima de todo eso. Y os voy a poner en esta mañana varios ejemplos, porque a mí me gusta compartir la palabra con ejemplos, para que ustedes aprendan y capten la enseñanza fundamental que quiero transmitir en esta mañana, que es la renovación, la transformación de nuestra mente. Hay una ciudad que actualmente en Israel se conoce como Banias. En los tiempos del Señor Jesucristo se conocía como Cesarea de Filipo. Está bien al norte, bien al norte, casi ya en frontera con Siria. En ese lugar, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo se llevó a sus discípulos. ¿Verdad? Y allí, Él les dijo, ¿qué opina, qué cree, qué habla la gente acerca de mí? Y unos discípulos dijeron, Señor, algunos piensan que Tú eres Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. ¿Ah, sí? ¿Eso dicen de mí por ahí? ¿Y qué más? Bueno, algunos piensan que Tú eres Elías, el profeta Elías, aquel que fue llevado en vida en un carro de fuego y ahora has venido. ¿Alguna gente piensa que yo soy Elías? ¿Y qué más? Otros piensan que Tú eres Jeremías, porque Jeremías era el único profeta que sabía dónde se había ocultado el arca de la alianza. Y los judíos creían y creen que Jeremías iba a revelarle a ellos dónde estaba escondida el arca de la alianza para colocarla en el templo. Y así fue escuchando diferentes opiniones. Al final el Señor preguntó y dijo, ¿Y yo para ustedes quién soy? Porque es sólo que la gente de la calle opina de mí. Pero entre ustedes, ¿qué hablan? ¿Qué comentan cuando yo doy la espalda y me voy a orar? O me voy a la montaña, o estoy dormido. ¿Qué hablan de mí entre ustedes? Todo el mundo guardó silencio. Nadie se atrevía a opinar ni a decir nada. Pero uno sí, ¿se acuerdan? Pedro se levantó y dijo, Señor, Tú para mí eres el Cristo. El Cristo es la palabra Mashiach. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor se le queda mirando y delante de todos los discípulos dice, Bienaventurado eres Simón, Pedro. Porque esto que acabas de decir, no te lo enseñaron en la escuela, ni en la sinagoga, ni en un rabino, sino fue una revelación que mi Padre te dio ahora mismo. Bienaventurado eres Simón, Pedro. Y me imagino que se le habrá llenado el corazón, sacó las plumas del pavo real diciendo, ¿se dan cuenta lo que me acaba de decir de mí el Señor? Aguántate, Juanito, aguántate, Tomás. Yo soy bienaventurado. ¿Ya sabes quién soy? Sí, 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 Señor. Tú eres el Mesías, ¿ok? ¿Soy el Mesías? Sí, 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 sí. Muy bien, vámonos a Jerusalén. Se fueron caminando por el camino y se paran y dicen, Señor, chicos, os tengo que decir algo. Vamos a subir a Jerusalén, los gentiles, los romanos, las autoridades religiosas de la época me van a echar mano, me van a prender, me van a llevar a la cruz, voy a morir. Y entonces Pedro interrumpa al Señor y dice, no, 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 espera un momento, espera. ¿Qué, cómo? Que nosotros hemos dejado nuestras barcas, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros puestos de trabajo para seguirte a ti. Te acabo de decir hace unas horas allí en Cesaría de Filipo que tú eres el Mesías y que ahora te van a matar, pero ¿cómo te van a matar? De ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor se la queda mirando y dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las cosas de la tierra. Qué vergüenza, qué ridículo, ¿eh? Pasó de la cúspide a lo más bajo. Ayer era bienaventurado, hoy me llama públicamente delante de todo el mundo, Satanás. ¿Qué fue lo que pasó? Le dio rienda suelta a sus emociones, le dio rienda suelta a su temor, a su nerviosismo de perder al Mesías, ahora que lo hemos encontrado, ahora que por fin ha venido, después de tantos cientos de años leyendo las Escrituras, por fin lo tenemos y ahora te van a matar. De eso nada. Nada no le permitió al Señor renovar su mente. Cuando viene un problema a tu vida económico, familiar, físico o de la índole que sea, es un momento para demostrarte a ti mismo tu nivel de madurez, tu nivel de fe. No cuesta nada cantar en la iglesia. Además, si hay buena música, con buenos instrumentos, buenos músicos, no cuesta nada. Hasta la gente entra de la calle y se anima a cantar nuestros coros, nuestros signos, nuestras alabanzas, porque son bonitos, son pegadizos, son alegres, pero eso no cuesta nada. Salen por la puerta de la iglesia y salen igual o peor que entraron. No cuesta nada decir amén, aleluya, gloria al Señor, una foto con el pastor. Fírmeme el libro, pastor, eso no cuesta nada. Lo que cuesta es demostrar cuando llega el momento de la realidad, si verdaderamente usted ha entendido el Evangelio o no lo ha entendido. Y creo, Pedro, que tú te emocionaste en cesárea de Filipo. Creo que te precipitaste y no fuiste consciente del peso, de la profundidad, de las palabras, de la declaración que acabas de hacer. Y ahora ha salido el verdadero Pedro. Y es que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Allí te emocionaste, allí te sentiste importante, pero ahora aquí lo que has demostrado es que no has madurado ni has entendido nada. Y queridos hermanos, no es el único caso en la Biblia de creyentes que llevaban años en los caminos del Señor y no habían aprendido, no habían crecido, no habían madurado, no se habían desarrollado como creyentes. Miren, por ejemplo, la carta de Pablo a los corintios que les dice niños, carnales, que no les puedo dar carne, cosas profundas, sino todavía tengo que andar con ese cuidadito de que no se ofenda la hermana, el hermano, la familia, aquella, les tengo que dar lechita como los niños pequeños. ¿Y en qué se basa el apóstol Pablo para llamar a los niños? ¿En qué se basa el apóstol Pablo para llamar a los carnales, inmaduros? Bueno, ahora presenta los argumentos y dice que no sois carnales, que no sois niños, pero si entre ustedes hay celos y envidias y grupitos. ¿Quién predica el domingo, hermano? El hermano Apolo. Ay, ese me encanta, ese es buenísimo. Allá vamos todos. Y la próxima semana me parece que va a predicar Pablo. Ay, no, a mí ese es muy duro. Ese hombre no tiene amor. Al culto no vamos. ¿Y cuándo viene Cefas a predicar? Pues hasta dentro de 15 días no viene. Ah, entonces yo me quedo en mi casa y no voy ni a escuchar a uno ni a otro porque a mí el que me gusta es Cefas. Y Pablo se irrita, Pablo se enoja y dice, ¿pero qué estáis haciendo, hermanos? ¿Pero quién soy yo? ¿Qué es Apolo? Yo planté la obra, yo fui el perito arquitecto, yo vine, les enseñé la palabra, luego me tuve que marchar después de un año, Apolo vino, él regó la semilla, ¿pero qué es él? ¿Qué soy yo? No somos más que siervos de Dios, servidores del Señor, pero el que da el crecimiento y la madurez a la obra es el Señor, no es el hombre. Y esa es la forma como ellos demostraban que eran niños. ¿Y cuántos niños hoy en día en nuestras iglesias? ¿Ustedes creen que son los únicos que se van a la clase, a la escuela dominical? Muchas veces hay más niños fuera, en el salón principal, que en las clases de la escuela dominical. El pastor no me llamó, ¿será posible? Con lo que yo he dado a la iglesia, con lo que yo he apoyado a esta iglesia, compré la moqueta, compré el púlpito, pagué el otro día al aire acondicionado, compré el proyector y ahora, fíjate tú, pasó por delante de mí y no me saludó. Vamos a tener que buscar otra congregación porque aquí ya no está el amor de Dios, ya el Espíritu de Dios no se mueve y entonces, como me he dado cuenta, fíjate tú, como aquí, ya conté, me parece que hay cinco. Sí, sí, yo conté esta mañana cinco, a lo mejor hay más, discúlpeme. Pues mira, ¿saben lo que les digo? Me voy a la de allá en frente. Y entonces, el de allá en frente, en vez de decirle, buenos días hermano, ¿usted de dónde viene? No, yo vengo de la iglesia aquella de enfrente, ¿y por qué viene aquí? Si aquella es su congregación. No, porque allí no hay amor. El pastor no me saludó el otro día, ay hermano, esa iglesia está de capa caída, venga para acá que aquí le vamos a tratar bien. Póngase a cantar, agarre la guitarra, aunque desafine, aunque cante horrible, pero ya se siente importante. Pero el día que le digan, hermanito, este domingo no puede tocar porque viene un hermano de visita, ya se le fue otra vez el amor a la iglesia, ya no se mueve el espíritu de Dios y ahora se va a la de al lado, la que está pared con pared y el otro le dice, sí hermano, venga, estábamos orando por usted hace años, venga a la casa del Señor, bienvenido. Y así nos va a los cristianos evangélicos, que a veces hacemos el ridículo y en vez de dar una imagen de unidad al mundo, damos una unidad, damos una imagen de un ejército desorganizado, de gente malcriada, de gente caprichosa y como dice el proverbio, el niño consentido avergonzará a su padre y a su madre. Y esa es la cruda realidad nuestra, queridos hermanos. Y hasta que no cambiemos la mentalidad aquí arriba, vamos a seguir teniendo problemas, da igual quien predique, da igual si es esta iglesia o la de enfrente o la de 20 kilómetros más allá, hasta que no cambiemos nosotros, siempre vamos a estar echándole la culpa al diablo, al pastor, al gobierno, al frío, al calor, a este gobierno, al otro. Hermanos, vamos a mirarnos a nosotros mismos y a darnos cuenta de que a veces los culpables de nuestra falta de crecimiento no es un factor externo, ajeno a nosotros, sino somos nosotros mismos los culpables de no haber madurado en los caminos del Señor. Hemos enseñado hasta la saciedad, ya no sé ni cómo ya decirlo, lo he dicho mil veces, si usted no quiere sentirse ofendido en su congregación, primero, no mire al hombre, no mire a la persona, puede respetarlo, puede admirarlo, puede quererlo, lo que usted quiera, pero no confíe, no se agarre al pastor como si fuera Dios, como si fuera el ángel Gabriel, no se agarren a los hombres, miren y agárrense a Cristo, que Él no te va a fallar nunca, el hombre sí, porque somos seres humanos, ¿qué se creen que somos nosotros? Dioses en forma humana, somos igual que cualquiera de ustedes, con nuestras luchas, con nuestros desánimos, con nuestros cansancios, con nuestras presiones, somos exactamente igual que todo el mundo, no pongan en los pedestales nunca a los pastores, porque los van a matar, les van a hacer daño, y al final los mayores perjudicados van a ser ustedes, pero en segundo lugar, si usted no quiere nunca sentirse ofendido, ni aquí, ni en ninguna parte, no espere nunca nada de nadie, imagínese que usted espera que yo esta mañana estuviera aquí en la puerta, dándole la bienvenida, yo, pastor, mano lo cierra, ya verás, ya verás que él va a estar en la puerta, esperándome, me va a dar un beso, me va a dar un abrazo, me va a decir, hermano, Dios le bendiga, claro, usted llegó, y a lo mejor, dice, ¿y dónde está el pastor? no, está allí afinando la guitarra, no sé lo que está haciendo este hombre, cuando no se ha dado cuenta que yo he entrado, y entonces usted ya está ofendido, ¿por qué? porque esperaba un recibimiento, y no lo ha recibido, y está ofendido, pero si usted llega aquí, y no espera nada de nadie, me da igual si me saluda el pastor, me da igual si se da cuenta que he llegado, me da igual si me saluda, me da igual todo, usted nunca se va a sentir ofendido, ni conmigo, ni con nadie, póngalo en práctica, y ya va a ver cómo funciona, segundo ejemplo, vengan conmigo, por favor, tienen su Biblia, en el libro de los hechos, el capítulo 2, versículos 12 y 13, libro de los hechos, por favor, capítulo 2, versículos 12 y 13, voy a dar ocasión, voy a dar oportunidad, si algún hermano lo tiene, y lo quiere leer en altavoz, por favor, con toda libertad, hágalo, otros burlándose decían, están llenos de mostos, no entendían nada, en vez de preguntar, y decir, hermano, ¿me puede explicar lo que está pasando aquí? ¿Por qué hemos tenido hoy un culto diferente? ¿Por qué aquella señora está hablando en un idioma que no entendemos, y aquel también, y aquella persona está hablando? ¿Me podrían explicar lo que está pasando aquí? No, prefirieron criticar, prefirieron cuestionar el mover de Dios, y dice la Biblia que algunos dijeron, no, lo que pasa es que están borrachos, esa es la realidad, no habían renovado su mente, y cuando usted no renueva su mente, usted reacciona como el carnal que fue toda la vida, ¿verdad? y ahí vemos un ejemplo de un mover genuino del Señor en el día de Pentecostés, pero estas personas, primero por no preguntar, por no demostrar un mínimo de interés y decir, bueno, explíqueme, ¿por qué cantan así? ¿por qué se mueven asado? en vez de preguntar, se burlan, y finalmente terminan diciendo mentiras, diciendo, es que están borrachos, nada más lejos de la realidad, fíjense que, prueba de ello, que Pedro cuando se pone en pie, se ve que le llegó el chisme a la oreja, y dice, hermanos queridos, nosotros no estamos ebrios, nosotros no estamos borrachos, como algunos suponen, nosotros lo que más bien estamos es lleno del Espíritu Santo, y esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y ahí hay una explicación coherente y bíblica, de lo que allí está ocurriendo, ¿se da cuenta? cuando no entienda algo, pregunte, no critique, no chismorre entre la iglesia, entre los hermanos, pregunte, hermano, ¿me podría explicar este versículo que usted explicó, que no lo entendí? pregunten, porque dice la Biblia que cuando alguien se expone, como ustedes hoy, se están exponiendo al mensaje de la palabra de Dios, y yo estoy sembrando, porque yo es lo que estoy haciendo ahora, estoy sembrando, sembrando, sembrando como el que salió al campo a sembrar, y si la semilla cae en su corazón, usted la oye y no la entiende, cuando sale por esa puerta, dice la Biblia, que el diablo roba la semilla en su corazón, y usted no da fruto, aunque haya estado aquí sentado dos horas, tres horas, si usted no entiende la palabra, y se va sin preguntar, sin decir, hermano, ¿me puede aclarar esto? el enemigo va a impedir que esa semilla que fue plantada en su corazón, produzca fruto, sin embargo, dice la Biblia, que el que recibe la palabra con gozo, y entiende la palabra, da fruto, porque su corazón es buena tierra, y da fruto a 30, a 60, y a 100 por 1, ¿cuántos dicen amén? Pablo llega de un largo viaje misionero, se reúne con los apóstoles de Jerusalén, y le dicen, mira, como se están comentando muchas cosas por allá cerca de ti, coge a estos cuatro hermanos, rápense la cabeza, era un rito que hacían los judíos en aquella época, según la ley de Moisés, y para acallar las voces, y para que no haya líos, vayan al templo, se rapan la cabeza, pagas lo que tengas que pagar, y así ya, todo el mundo tranquilo, él dice, bueno, si ustedes quieren que yo haga eso, esto no sirve para nada, pero si quieren que lo haga, yo lo hago, llega al templo, y lo ve, y lo ven, que va acompañado por hermanos, que no son judíos, que no entraron al templo, no entraron al templo, pero la multitud, algunos, pensaron, pensaron que Pablo estaba faltándole el respeto al templo, profanando el templo, metiendo a extranjeros, que no se podía hacer, metiendo a extranjeros en aquel momento, en la casa de Dios, y se armó un revuelo hermano, se armó un lío en la ciudad, que no lo mataron de milagro, tuvieron que intervenir las autoridades, verdad, los romanos, lo tuvieron que quitar de la multitud, porque si lo dejan cinco minutos más, lo revientan, lo matan, lo destrozan al pobre apóstol Pablo, porque pensaban, mentira, pero ellos pensaron, que había profanado el templo, cuando le damos lugar a malos pensamientos, las consecuencias son terribles, cuando nos imaginamos cosas, cuando le damos lugar a los malos pensamientos, a los celos, a las envidias, etcétera, etcétera, y en vez de darle lugar a la palabra de Dios, y orar, y decir Señor, muéstrame, revelame, háblame, instruyeme, cuando le damos lugar a los malos pensamientos, al final, te pasas factura a los malos pensamientos, y terminas haciendo, y diciendo, y tratando a la gente, malamente, ¿por qué? Porque le has dado lugar a malos pensamientos en tu vida, que es lo que hemos leído esta mañana en Romanos 12, 1 y 2, primero, presente su cuerpo en sacrificio vivo, y en segundo lugar, transformese por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que usted pueda comprobar cuál es la santa, buena y agradable voluntad de Dios para su vida, ¿cuántos dicen amén? Y el último ejemplo, llegan del cautiverio en Babilonia, 70 años estuvieron cautivos en Babilonia, ¿conocen la historia? ¿Sí? El pueblo de Israel entra en la tierra prometida, 12 tribus, 12 familias, con el paso del tiempo, el país se divide en dos, norte y sur, el norte se va a llamar Israel, el sur se va a llamar Judá, una guerra civil, el norte contra el sur, terrible, los asirios atacan las tribus del norte, se las llevan fuera de Israel, y nunca más volvieron hasta el día de hoy, tan esparcidos por todo el mundo, las tribus del sur, en vez de aprender la lección de los hermanos del norte, y en vez de obedecer al señor, y en vez de acatar la palabra, y obedecer los mensajes de Jeremías, siguen con la idolatría, siguen con la desobediencia, siguen con el relajo, siguen con el desorden, y finalmente Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca la ciudad y se los lleva a miles cautivos a Babilonia, y otros por supuesto murieron, en Jerusalén, el señor les dijo, 70 años os voy a sacar de aquí, os voy a llevar a otro país, con otra cultura, otro idioma, todo diferente, por desobedientes y para castigarles, 70 años, habían estado 490 años en el país, 490 años sin salir, cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra, no se podía sembrar, cada 7 años usted no siembra nada, usted no se preocupe, que no le va a faltar de nada, porque la cosecha del año anterior va a ser tremenda, fíjense de mí, créanme a mí, nunca cumplieron con esta ley que se llama Shemitah, la ley de dejar reposar la tierra, cada 7 años, no la cumplieron, el señor dijo, ah no, no lo quieren hacer las buenas, ya verás como lo van a hacer las malas, si estuvieron 490 años en el país, sin guardar la ley del descanso de la tierra, ¿cuántos años no cumplieron la ley de Dios? 70, 70 por 7 ¿cuánto es? 490, entonces como me deben 70 años de obediencia, y no lo has querido hacer a las buenas, ya verás como lo vas a hacer, porque mi tierra tiene que reposar, los cogió, se los llevó a Babilonia, y después de 70 años que ya la tierra reposó, ahora pueden volver otra vez a Jerusalén, y hagan su vida, espero que hayan aprendido la lección, espero que dejen de ser idólatras, espero que reconstruyan el templo, etcétera, etcétera, cuando van a salir, escuche estos detalles, son muy significativos, el camino era enorme, Babilonia está en Irak, de Babilonia a Jerusalén hay un recorrido enorme, van mujeres, van niños, van ancianos, van animales, el camino es muy peligroso, entonces le dicen a Esdras, a Nehemias, oye, ¿por qué no le dices al rey? que mande soldados con nosotros, para que nos defiendan el camino, y dicen, ¿cómo? que yo le pida ayuda militar, al pagano Nabucodonosor, pero es que acaso no creemos nosotros, en un Dios todopoderoso, que nos va a cuidar, es que acaso no es un milagro, que nos dejen salir, y volvamos a nuestra tierra, entonces dijeron, bueno está bien, no le pidas ayuda al enemigo, salieron con las alforjas llenas, el rey les dio dinero, el rey Ciro les permitió volver, llevaron oro, plata, llevaron todo lo necesario, para reconstruir sus vidas, y el templo de Jerusalén, llegan a Jerusalén, escuchen bien, llegan a Jerusalén, y cogen todo ese dinero, que tenían para levantar la casa de Dios, y que es lo que hicieron, se construyeron unas mansiones, ellos, unas casas espectaculares, tremendas, y por allí apareció un profeta, llamado Joel, pueden leerlo en la Biblia, lo tienen en sus Biblias, llega Joel y les dice, ¿qué hicisteis con todo el dinero, que trajisteis de Babilonia, para construir la casa del Señor? ¿Dónde está? Dice, bueno, lo hemos usado, ¿lo hemos usado para qué? Para construir nuestras casas, ah, para construir vuestras casas, ¿y por qué no habéis construido la casa de Dios, el templo? Dice, porque aún no es el tiempo, leanlo en la Biblia, aún no es el tiempo, ah, que no es el tiempo, qué curioso, no es el tiempo de comenzar a trabajar en la obra de Dios, pero sí es el tiempo para trabajar en tu negocio, nunca tienes tiempo para las cosas de Dios, pero para ti siempre tienes tiempo, y si no lo buscas, ¿no se han dado cuenta de que hace tiempo que no llueve? Le decía el profeta Joel a ellos, ¿no se han dado cuenta ustedes los agricultores que van al campo, siembran un montón el campo, y a la hora de la cosecha no recogen prácticamente nada? ¿no se han dado cuenta de que el país económicamente no levanta cabeza? ¿no se han dado cuenta de que cuando cobras el sueldo, la paga semanal, mensual o quincenal o como sea, aún no la has cobrado, aún no la has metido en el bolsillo y ya como que se ha ido? ¿no te das cuenta que aunque trabajes y trabajes, nunca te llenas y nunca logras pagar todas tus deudas? Y le dijeron, es verdad, es verdad, las cosechas son un desastre, no llueve, el dinero nunca nos alcanza, ¿por qué será? Y ahora Joel le dice, porque os habéis olvidado de vuestro Dios, porque estáis exactamente igual o peor que hace 70 años, no habéis aprendido nada, y yo la carga que tengo en mi corazón es la siguiente, hace dos años, por primera vez en la historia de la humanidad, Dios permitió que a millones y a millones de seres humanos, por supuesto incluidos nosotros los cristianos, nos encerraran dentro de nuestras casas, yo no sé cómo fue aquí en Estados Unidos, pero sí sé cómo fue en España, vivíamos dentro de la iglesia en aquel tiempo, y durante dos meses largos teníamos que predicar, hacíamos los cultos exactamente igual, los jueves y los domingos, pero ¿a quién le predicábamos? ¿a quién? No sé cuántos de ustedes, si alguien aquí vio aquellos cultos de marzo del 2020, no sé si los vieron, ¿a quién predicaba yo hermano? A sillas vacías, pero nunca dejamos de confiar en el Señor, Dios proveyó todas nuestras necesidades, y más de lo que nos podíamos llevar imaginado en la vida, y fuimos fieles en lo poco, y el que es fiel en lo poco Dios le da en el futuro, cosas que ni su imaginación se podía haber imaginado, pero esta gente tiene dinero, tenían recursos, fundieron, gastaron todo el dinero en sus casas, en su vida privada y particular, y se olvidaron de que los recursos que Dios puso en sus manos, no eran para ellos, sino eran administradores para poder construir el templo, y entonces Joel les dice, si quieren que vuelva a llover, si quieren que este país sea un vergel, y no un desierto como es, si quieren estar satisfechos, irse a la cama tranquilos, sin tenerle miedo a nada ni a nadie, déjense de cuentos, váyanse al monte, comiencen a cortar madera, y pónganse a edificar la casa del Señor, busquen en otras palabras al Señor, pónganlo en primer lugar en su vida, y van a ver como el país cambia, y como la economía cambia, y como vuestros hijos son hijos sanos, y los animales no se mueren en el campo, así que adelante, depende de ustedes, que estamos hablando esta mañana, cambiar la forma de pensar, es que no es el tiempo, y ese pensamiento equivocado, esa mentira, los atrapó de tal manera, que ellos estaban sinceramente equivocados, creyendo que no era el tiempo, de construir la casa del Señor, un altísimo porcentaje de creyentes hoy en día, que es lo que está pensando todo el día, como pago las facturas, como pago la renta, como pago esto, como pago lo otro, y muchos no han aprendido nada, el Señor nos metió dos meses en la casa, para que aquellos que decían, no tengo tiempo para orar, no tienes tiempo para orar, ya vas a ver como te va a sobrar el tiempo, ya vas a ver como va a tener tiempo, pastor yo no he leído nunca la Biblia entera, porque la verdad es que yo llego tan cansado del trabajo, que abro la Biblia y me quedo dormido, y ahí me quedo, y no tengo tiempo, no tienes tiempo, vas a ver como vas a tener tiempo querido, te vas a aburrir de tiempo, te voy a meter dos meses en tu casa, y vas a entrar en contacto con un muchacho, o una persona, de 15 mil kilómetros de distancia aquí, que te va a predicar todos los días, y vas a tener un programa, donde vas a tener la oportunidad de hacer preguntas, a un pastor para que te las responda, y nos estuvo dos meses dentro de la casa, hablándonos, y hablándonos, y hablándonos, los que aprovecharon la oportunidad y aprendieron, el Señor les cambió la vida, pero el que no quiso aprender, ni con seis meses, ni con 20 años de confinamiento, van a aprender, porque hay un refrán, hay una expresión en Israel, que dice, al avispado, al listo, al sabio, con una mirada, lo entiende todo, pero al torpe, y al desobediente, ni tirándole piedras, reacciona, y Dios ha tenido una paciencia, y una misericordia con nosotros, y cosas que habíamos oído, y cosas que habíamos leído en la Biblia, pues las pudimos vivir en carne propia, cuando de rodillas al lado de mi cama, le dije al Señor, Señor, tengo que cerrar la iglesia, por primera vez en 40 años, que llevo de pastor sirviéndote, nunca he cerrado una iglesia, y ahora me obliga la autoridad a cerrarla, nosotros no tenemos propiedades, ni a nivel personal, ni a nivel de iglesia, no tenemos ninguna propiedad, de edificios, de templos, no todos alquilados, todos, tenemos un goodwill, no lo llaman aquí así, una tiendita de segunda mano, donde la gente viene, compra alguna ropita, algún zapatito, si no tiene se le regala igualmente, y con eso, mensualmente, logramos casi casi pagar, los 1500 euros, que tenemos que pagar del alquiler, todos los meses, lo tuve que cerrar también, y le dije Señor, sin el goodwill, sin el rastro, sin la iglesia, nadie va a venir, ahora Dios mío, le dije yo a él, tienes una oportunidad maravillosa Señor, para demostrar, si esta obra, si esta iglesia es tuya, comenzaron a llamarnos, de Guatemala, de Estados Unidos, de Alaska, de Argentina, de todas partes del mundo, y la gente nos mandaba, 20 dólares, 30 dólares, 60 dólares, 80 dólares, 600 dólares, 40 dólares, y todos los días, teníamos que ir al Western Union, o al Money Grand, gente nos mandaba dinero, que no sabíamos, ni de dónde eran, y pudimos pagar, durante los meses de confinamiento, el alquiler, pudimos comer, pudimos pagar la luz, pudimos pagar el agua, y el Señor nos demostró, que no necesita, ni tu diezmo, ni tu ofrenda, ni primicias, ni historias raras, sino que él es el Dios, de la plata y del oro, y que él es galardonador, de los que le buscan, nunca pedimos dinero a nadie, jamás, sino hacíamos, lo que nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo a hacer, entre en su aposento, cierre la puerta, y su Padre, que lo ve en secreto, lo recompensará en público, eso es lo que dice la Biblia, buscad primeramente, que el reino de Dios, y su justicia, y todo lo demás, vendrá por añadidura, y que es lo demás, pues hombre, la comida, la gasolina, el vestido, etcétera, etcétera, si lo buscas, no viene, dice el Señor, en su palabra, miren los pájaros del campo, dígame, donde trabajan, dígame en que mall, trabajan los pajaritos, si van por la mañana, con su corbatita, con su chaquetita, nada, y de que vive tanto pájaro, millones de pájaros, de que viven, dice el Señor, vuestro Padre Celestial, las alimenta, así que, si queréis comida, vestido, y todas vuestras necesidades, cubiertas, no caprichos, necesidades, que es otra cosa, buscadme a mí, por la mañana temprano, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, vinimos el día 9 de mayo, dejando a nuestra hija embarazada, y dejando la iglesia, y dejando todo, para venir aquí a Estados Unidos, y a México, a conocer a tantos, y a tantos hermanos, jamás preguntamos, dónde vamos a dormir, jamás preguntamos, y dónde vamos a comer, jamás, nunca nos ha preocupado, para nada, esos detalles, a mí lo que me interesa, es dónde voy a predicar, dónde nos vamos a reunir, aquí, gloria a Dios, gracias al pastor, ya se lo dije antes, allá afuera, con 40 grados de temperatura, me da exactamente igual, vamos allá afuera, en un monte, en una playa, en un barco, en una cárcel, donde haga falta, pero hasta que no cambiemos esto, nuestras iglesias no van a cambiar, queremos grandes resultados, queremos peces en abundancia, y panes en abundancia, pero para eso, hay que buscar al Señor, primeramente, depender de Él, no tenerle miedo, a lo que dice el hombre, no tenerle miedo a las noticias, dice, aunque vengan malas noticias, de lejanas tierras, no temblará tu corazón, y aunque un ejército, acampe contra ti, no tiene que tener miedo tu corazón, porque el Señor es mi luz, y mi salvación, y las bendiciones, no hay que buscarlas, las bendiciones me buscan a mí, el Salmo 23 dice, el bien, y la misericordia, te seguirán a ti, todos los días de tu vida, yo no tengo que seguir las bendiciones, yo no tengo que buscar la bendición, o la prosperidad, el Señor sabe lo que su alma necesita, el Señor sabe lo que su negocio, su matrimonio necesita, y a veces no nos concede todo lo que le pedimos, pero da igual, aunque Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo, ese es el estilo de vida que le hemos enseñado a la gente, claro, no es popular, lógicamente, claro que no es popular, ya en 1990, cuando fuimos a la Argentina, pasábamos por las iglesias, repito, en 1990, y veíamos unos carteles de neón, tremendo, y decían por fuera, entren, aquí oramos por la prosperidad, ¿quién no quería la prosperidad? si la gente asaltaba los supermercados, si asaltaba los camiones que iban por las carreteras con vacas, porque no había dinero, no había comida, vivíamos en una ciudad tremendamente peligrosa, la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, la gente iba con palos y piedras y con hacha, a saltar los supermercados, porque una inflación terrible, la gente perdió el trabajo, la gente estaba en la miseria, en la ruina, y en esos años, en ese año, fuimos nosotros a Argentina, como evangelistas, no era pastor, durante años fuimos evangelistas, no teníamos apoyo económico, no teníamos una iglesia, no teníamos un sueldo, no teníamos nada, teníamos unas ganas tremendas de servir al Señor, como una niñita de cuatro años, nuestra hija mayor, nunca nos faltó de nada, a todo lugar, el Señor ha sido tremendamente bueno con nosotros, nos ha cuidado en la carretera, nos ha protegido, nos ha dado el privilegio de conocer personalmente, a tantos y a tantos hermanos, que en este último año, se han convertido al Señor, hemos tenido la oportunidad, también de llevar a otras personas, a los pies de Cristo, para que lo reciban, en sus corazones, como su Señor y Salvador personal, hemos también celebrado, algunos cultos de bautismo, que ustedes han podido ver, porque lo hemos grabado, y lo hemos emitido, para que ustedes también sean, copartícipes, juntamente con nosotros, de todo lo que el Señor, nos está permitiendo, ver y disfrutar, y yo estoy muy contento, de ver como muchísimos de ustedes, incontables, incontables las personas, que se han sentido, identificadas con este proyecto, primero el de la iglesia virtual, quedo realmente sorprendido, del crecimiento, de la madurez, de lo claro que tienen las ideas, muchos hermanos, que se han convertido al Señor, en este tiempo, por medio de las redes sociales, entienden el Evangelio, como llevan hasta, las últimas consecuencias, todo lo que leen, de la palabra de Dios, cada día, realmente estamos sorprendidos, y al mismo tiempo, muy agradecidos con el Señor, porque vemos que este tiempo, ha sido un tiempo, en el cual la palabra de Dios, ha producido una serie, de cambios tremendos, en muchas personas, en muchos de ustedes, y también el Espíritu Santo, se ha movido, trayendo arrepentimiento, trayendo convicción de pecado, trayendo restauración, a muchas vidas, por lo tanto, solamente podemos decir, gracias Señor, gracias, gracias de todo corazón, por lo que tú has hecho, por lo que tú estás haciendo, y por lo que tú, continuarás haciendo, porque como ustedes saben, esto no ha hecho más, que empezar, sí, muchos ya están vacunados, muchos han vuelto, digamos, a sus trabajos, pero, ¿saben qué? Muchos de ustedes, nunca más volverán a ser los mismos, porque han aprendido, en este tiempo, a depender, no de los hombres, no de lo que se enseña, única y exclusivamente, en los púlpitos, sino de una comunión, y de una relación, con el Señor, que ustedes han desarrollado, y mantenido, durante todo este tiempo, y eso es lo que ha traído, esa madurez, esa fortaleza espiritual, a vuestras vidas, así que, de todo corazón, muchísimas gracias, a todos los que están orando, por Elena, por mí, para que este viaje misionero, sea una bendición, que lo está haciendo, gracias al Señor, ¿qué les parece, si hacemos una oración juntos, y presentamos este tiempo al Señor, para que el Señor, nos ministre, para que el Señor, nos hable, y para que podamos disfrutar, de este tiempo, tan tan especial, de poder estar, en torno a la presencia del Señor, y en torno a su palabra, aprendiendo de él, oramos a nuestro Dios, bendito Padre celestial, gracias de todo corazón, por lo bueno que tú eres, por lo fiel, que tú eres Señor, porque tú has hecho una obra, tremenda, en miles de corazones, y toda la gloria, te la llevas tú Señor, te pedimos que en esta tarde, tú bendigas este tiempo, que aprendamos muchas cosas, de tu bendita palabra, y que nos des la sabiduría necesaria, para poder explicar, y responder a las preguntas, que hemos recibido, Señor gracias, ayúdanos en esta tarde, a alabarte, y adorarte, con todo nuestro corazón, y a disfrutar, de este tiempo tan especial, que tú nuevamente, nos permites tener, en el nombre de Jesús, amén, y amén, pues mis queridos hermanos, primeramente, lo que quiero decir, es que, podemos fiarnos, 100% de la Biblia, la Biblia, no contiene errores, no contiene contradicciones, aparentemente, puede parecer, que hay alguna contradicción, en la Biblia, pero la Biblia, es un libro, perfecto, no tiene errores, no comete equivocaciones, en sus declaraciones, no hay contradicciones, aunque repito, aparentemente, parece que hay algunas, la Biblia, es un libro, perfecto, la Biblia, es la palabra de Dios, y nuestro Dios, es perfecto, a él la gloria, y la honra, la Biblia, no caduca, la Biblia, está en pleno vigor, y sigue, sigue cambiando vidas, sigue restaurando familias, sigue guiando, a miles, a millones, de creyentes, que cada día, la leemos, que cada día, escudriñamos, sus páginas, para descubrir, cuál es el propósito, la voluntad, de Dios, para nuestra vida, muchas son las personas, que en este tiempo, de confinamiento, se acercaron al Señor, a través de su palabra, y le descubrieron, y muchas escamas, cayeron de sus ojos, porque, también muchos de ustedes, se han dado cuenta, de que muchas de las cosas, a las cuales antes decían, amén, ahora, con el discernimiento, que tienen, con el conocimiento, adquirido, a través de la lectura, y del estudio, de la palabra de Dios, muchos de ustedes, se han dado cuenta, de que no se puede decir, a todo, a todo, amén, sino que hay que comprobar, hay que filtrar, a la luz, de las sagradas escrituras, si lo que nos enseñan, lo que nos predican, verdaderamente, es Biblia, es palabra de Dios, o vete tú, a saber que es, por lo tanto, fíense de la Biblia, no la suelten, léanla, escudriñenla, hermanos, que lleváis mucho tiempo, en los caminos del Señor, que parece mentira, muchos, todavía no han terminado, nunca, de leer la Biblia completa, pónganse como meta, leer la palabra de Dios, la verdad, se puede conocer, la verdad, es Cristo, y todo lo que necesitamos, saber hoy en día, para poder vivir, vidas cristianas, victoriosas, y bendecidas, con el aval, y el respaldo del Señor, está en la palabra de Dios, por lo tanto, lean la palabra, escudriñenla, gracias al Señor, hoy en día, hay buenos diccionarios bíblicos, sería bueno, tal vez, que ustedes se compraran, algún comentario, algún comentario, de las Sagradas Escrituras, hay muchos también, para que de esa manera, estudiar la Biblia, sea lo cotidiano, sea lo normal, y de esa forma, fortalecer su fe, y no dejarse arrastrar, ni engañar, por falsas doctrinas, que es una, de las características, de los últimos tiempos, como el enemigo, Satanás, intentará introducir, en las congregaciones, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, etcétera, etcétera, ¿cómo entonces podemos, digamos, estar preparados, para diferenciar, el bien y el del mal, leyendo la palabra de Dios, orando, pidiéndole al Señor, sabiduría y discernimiento, el Señor, siempre nos ayudará, y nos va a advertir, y nos va a guiar, por el buen camino, porque esa es, la voluntad del Señor, que ninguno, de sus hijos, sea engañado, que ninguno, de nosotros, caiga en el error, de falsas enseñanzas, perdiendo el tiempo, invirtiendo, sus dones y talentos, y recursos, incluso económicos, en lugares, equivocados, en los cuales, no debes de estar, ni un solo minuto, de tu vida, por lo tanto, nos ceñimos, 100% a las Sagradas Escrituras, porque ellas son, las que hablan, de nuestro Señor Jesucristo, de la verdad, y la verdad, gloria a Dios, nos hará libres, hay una hermana, que dice, a mí me gustaría hablarle, a mis amistades, me gustaría hablarle, a mis conocidos, de el Señor, nuestra hermana Elena, dice, pero no sé por dónde empezar, bueno, yo creo que algo, que le podría ayudar mucho a usted, a la hora de empezar, de iniciar una conversación, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, con familiares, etcétera, sería, comenzar a contarles, qué es lo que el Señor, ha hecho en su vida, es decir, cuéntele su testimonio, cuéntele, cómo el Señor ha cambiado su vida, y tal vez le ha sanado, le ha quitado su desánimo, su tristeza, sus nervios, su depresión, cómo el Señor ha traído paz, a su corazón, y por ahí, por ahí puede comenzar una conversación, diciéndoles que no ha sido ningún hombre, ninguna denominación, ninguna iglesia, ningún pastor, el que ha comenzado a hacer esos cambios, maravillosos en su vida, sino ha sido el Señor, y su palabra, la que, la que le está cambiando, y le está ayudando, después surgirán preguntas, lógicamente, y, lógicamente, tendrá que estudiar, y buscarlas, en las Sagradas Escrituras, la respuesta, pero, muchas veces, la mejor manera de romper el hielo, si me permiten la expresión, y de comenzar una conversación, con una persona nueva, es contándoles tu testimonio, mira, quiero contarte que, hace algún tiempo, tuve una experiencia con Dios, yo era así, 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 y le pedí un día al Señor, que me ayudara, Él perdonó mis pecados, ahora tengo paz, ahora puedo dormir bien, el Señor ha cambiado, mi vida completamente, ahora no tengo esa preocupación, por las cosas materiales, que a lo mejor, antes tenía, etcétera, etcétera, y contando su testimonio, puede ser, que muchas personas, tengan el interés, en decirle, bueno, y, y, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Qué te pasó? Y ahí tiene usted la oportunidad, para hablar del Rey de Reyes, y Señor de los Señores, de nuestro Señor Jesucristo, porque evangelizamos, hablando de Él, nosotros no hacemos propaganda, de una iglesia, nosotros no somos, digamos, representantes, de una congregación, nosotros somos, embajadores de Cristo, como dice, la misma palabra de Dios, y tenemos que hablar de Él, de cómo murió por nosotros, de cómo resucitó, al tercer día, de que Él volverá, nuevamente, todas esas cosas, que para nosotros, son ciertas, y forman, digamos, la base, y el fundamento, de nuestra fe, muchas personas, no entienden, nada de esto, así es, que tenga paciencia, evangelizar, es un arte, pídale mucha sabiduría, al Señor, pero estoy seguro, que si usted quiere hablar, del Señor, el Señor le dará, la sabiduría necesaria, y hay una promesa, del Señor, que dice, en Lucas 12, 12, el Espíritu Santo, os recordará, en la misma hora, lo que debéis decir, ore al Señor, para que cada vez, que le hable, a un amigo, a un vecino, a un familiar, a un compañero de trabajo, el Señor, le inspire, y le ilumine, para que usted pueda, hacer un canal de bendición, y llevar a muchas personas, a los pies de Cristo, que es la experiencia, más bonita, y maravillosa, que puede tener, una persona, en esta vida, el desconocimiento, de la palabra de Dios, ha sido lamentablemente, la puerta abierta, por la cual, Satanás se ha metido, en muchas congregaciones, y en muchas vidas, por lo tanto, por donde empezar, por la lectura, por el estudio, de la palabra de Dios, acostúmbrese, a leer, todos los días, la Biblia, acostúmbrese, a buscar, tal vez, en un diccionario, esa palabra, que no entiende, pregunte, aproveche este tiempo, este espacio, que lo hemos llamado, el pastor online, que ya llevamos, más de un año, emitiéndolo, para ayudar, a responder, adecuadamente, a esas personas, que nos hacen preguntas, o a cosas, que usted ha leído, y que no entiende, de las sagradas escrituras, hay una, hay una hermana, nuestra hermana María Cecilia, que nos pregunta, acerca, de los hijos, del rey Saúl, sin lugar a dudas, el rey Saúl, tuvo muchos hijos, y los que murieron, con él, eran los que, estaban enrolados, en su ejército, verdad, otros, seguramente, no murieron, en esa ocasión, pero la Biblia, sí nos habla, de los hijos, que murieron, en el monte, Gilboa, el día, que Saúl, perdió la vida, el día, que Saúl, se quitó la vida, mejor, mejor dicho, el juguete roto, como yo lo llamo, Saúl, fue un juguete roto, que duró poco tiempo, y que llevó el país, a la ruina, espiritualmente, económicamente, al no ser, al no ser un hombre espiritual, llevó al país, por el mal camino, y gracias al Señor, que después, el rey David, logró elevar, la espiritualidad, la vida, la consagración, del pueblo, hacia el Señor, porque ahí está la clave, la clave, si me permiten, entre comillas, del éxito, es una palabra, que no me gusta mucho utilizar, pero aquí se trata, de que nos entendamos, la clave del éxito, está en buscar a Dios, en ponerlo, en primer lugar, en nuestra vida, en no dejar, que lo material, nos absorba, nos atrape, de tal manera, que nos olvidemos, que nuestro pastor, es el Señor, y que si confiamos en Él, Él se encargará, de cuidar nuestra vida, y de suplir, hasta la más mínima, necesidad, que podamos tener, así es que, no hagamos experimentos, no pensemos, que somos nosotros, los que tenemos que abrirnos, camino en la vida, sino, busquemos primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas las demás cosas, nos vendrán, por añadidura, nuestra hermana, Alma, creo que se llama, bueno, pregunta, si el ángel, el ángel Gabriel, que se le apareció a Daniel, en el Antiguo Testamento, y a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y a María, la madre del Señor Jesucristo, es el mismo, sí, es el mismo, solamente hay un ángel Gabriel, en toda la Biblia, no hay ángel Gabriel 1, ángel Gabriel 2, hay uno solo, y efectivamente, la Biblia dice, que él se apareció, en Babilonia, al profeta Daniel, allí tenemos, la conversación, la presencia de Gabriel, en Babilonia, también, se apareció, verdad, en el Nuevo Testamento, y todo lo relacionado, con ese ángel, mensajero, de parte del Señor, lo tenemos, gracias al Señor, en su palabra, en la palabra de Dios, hay un hermano, de Costa Rica, nuestro hermano, ángel, que me pide, si le puedo explicar, primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 15, bueno, dice así, la palabra de Dios, la cual, a su tiempo, mostrará, el rey bienaventurado, y solo soberano, rey de reyes, y señor de los señores, yo siempre, yo siempre digo, que es muy bueno, leer el contexto, para que sepamos, de qué está hablando, el autor, en este caso, Pablo, si me permiten, arrancamos, desde el versículo 11, busquen su Biblia, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, la palabra de Dios, dice así, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla, de la fe, echa mano, de la vida eterna, a la cual, asimismo, fuiste llamado, habiendo hecho, la buena profesión, delante de muchos testigos, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio, de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, sin mácula, sin ningún tipo de mancha, ni reprensión, hasta la aparición, de nuestro Señor Jesucristo, la cual, a su tiempo, mostrará, el bienaventurado, y solo soberano, Rey de Reyes, y Señor de los Señores, el apóstol Pablo, le está dando consejos sabios, al joven pastor, Timoteo, que se había quedado, al frente de la iglesia de Éfeso, después de haberla, pastoreado, casi dos años, el apóstol Pablo, y él escribe, dos cartas, esto es lo que se llama, las epístolas, pastorales, que son, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y la carta de Pablo a Tito, que era el pastor, de la isla de Creta, en esas cartas, en esas epístolas, Pablo le da muchos consejos prácticos, a estos jóvenes pastores, para que sepan, cómo desenvolverse, y cómo tratar a la gente, y cómo predicar, y cómo enseñar, etcétera, etcétera, y aquí le está hablando, el apóstol Pablo a Timoteo, de una serie de cosas importantes, que él tiene que hacer, como es huir, de ciertas, y determinadas cosas, practicar, otras, como el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelear, emplea el término, pelear, por la fe, pelear, por la credibilidad del Evangelio, ¿verdad?, defendiendo la sana doctrina, hasta la muerte, si hace falta, y hace también referencia, el apóstol Pablo aquí, a la venida del Señor, la cual, la cual, la venida del Señor, pues a su tiempo, la mostrará, el Señor, por lo tanto, nosotros esperamos, la venida del Señor, ¿verdad?, no es una mala traducción, ni hay un problema ahí, con el artículo, ¿verdad?, o con la preposición, ni mucho menos, sino que viene, viene desarrollando un tema, viene desarrollando, digamos, una línea de pensamiento, dándole instrucciones, y mandamientos, y una de las cosas que dice, que a su tiempo, cuando el Señor lo crea oportuno, el Señor vendrá, y se mostrará, con toda su gloria, con todo su esplendor, es la bendita esperanza, del creyente, nosotros, nosotros esperamos, anhelamos, la venida del Señor, y dicho sea de paso, cada vez, queda menos, para ese acontecimiento glorioso, que estamos esperando los cristianos, desde hace ya, dos mil años, la venida, de nuestro Señor Jesucristo, pero él, como dice la escritura, no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, así que si todavía no ha venido el Señor, no es porque se haya olvidado de nosotros, ni mucho menos, no es porque no quiera venir, sino porque te está dando oportunidades a ti, mi querido hermano y amigo, y a los que todavía no le conocen, para que se reconcilien con él, para que puedan obtener el perdón de sus pecados, y puedas heredar la salvación eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, bendito sea nuestro Dios, por otra parte, también tenemos, una pregunta, de Georgina, Éxodo capítulo 5, versículo 1, encuentro que Dios le dijo a Moisés, que le dijera a Faraón, que dejara salir al pueblo, su pregunta es, ¿por qué le dijo el Señor a Moisés, que le dijera esas palabras al Faraón? Bueno, vamos a ver, Dios siempre utiliza, un instrumento, para llevar a cabo su voluntad, la mayoría de las veces es así, cuando el Señor iba a destruir a la humanidad, a través del diluvio, le dijo a Noé, que preparara un arca, para que todas las personas, que quisieran salvarse, pudieran hacerlo, cuando el Señor quiso derrotar al gigante Goliath, utilizó al joven David, y así sucesivamente, vemos que siempre hay hombres y mujeres, dispuestos a ser usados por el Señor, que el Señor los usa, llegó el momento, llegó el momento en el que el pueblo de Israel, ya no tenía que permanecer, ni un minuto más en Egipto, llegó el momento en el que Dios dijo, basta, es el tiempo de salir de aquí, y él manda a Moisés, que en aquellos años estaba en el desierto desterrado, lo envía nuevamente, verdad, a Egipto, para que hable a Faraón, y le diga, es el tiempo de que el pueblo de Israel salga de aquí, y vaya rumbo a la tierra prometida, así que Moisés fue el instrumento, que Dios utilizó en su momento, para que este hecho glorioso, que marcó un antes y un después, sin lugar a dudas, en la historia del pueblo de Israel, se llevara a cabo, por lo tanto, Moisés lo que hizo fue cumplir una orden divina, de ir y presentarse ante el Faraón, y decirle que ya era el tiempo de salir de Egipto, como todos ustedes saben, Faraón no quiso dejar salir al pueblo, y se calcula que más o menos, desde que llegó Moisés, hasta que se produjeron las diez plagas, y logran salir con mano poderosa de Egipto, pasó aproximadamente como un año, en ese año, el Señor demostró su poder, y su autoridad de una forma tremenda, Faraón quedó humillado, todas sus imágenes, su idolatría, sus hechiceros, sus sátrapas, quedaron totalmente humillados, el país quedó destrozado, y el pueblo de Dios logró salir victoriosamente, por la mano poderosa de nuestro Dios, y Moisés simplemente fue un instrumento más, en las manos del Señor, como hoy en día, nosotros tenemos que ser instrumentos, en las manos del Señor, para que Él lleve adelante sus planes en este mundo, y quiera el Señor, que Él nos use como instrumentos hoy en día, y hay una pregunta de nuestra hermana Elizabeth, basada en Joel capítulo 1, versículo 5, pero yo voy a leer desde el 1 hasta el 5, si le parece a usted Elizabeth, dice, Palabra de Dios que vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto ancianos y escuchad, todos los moradores de la tierra, ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Dios iba a sacudir a la nación de una forma tremenda, y usted pregunta, ¿a quiénes son estos borrachos? Pues los borrachos de la época de Joel, hasta ellos iban a ser sacudidos, los borrachos, los agricultores, los reyes, los sacerdotes, el pueblo en general, iba a ser sacudido y zarandeado, por el juicio de Dios, por la ira de Dios, los gusanos, las langostas, todos estos animales, estos insectos, iban a devorar cosechas enteras, y el Señor le habla al profeta Joel, de que le diga también a los borrachos, despiértense, déjense de estar atados al alcohol, y despiértanse, lloren, giman, arrepiéntanse, ¿verdad? Lamentablemente sabemos que el alcohol ha destruido muchas vidas, muchas vidas, y muchas familias enteras, pero hay libertad para dejar el alcohol, y la droga, y el tabaco, y cualquier vicio, que no agrade a Dios, y que te esté destruyendo la vida, y matando poco a poco. Si en esta tarde, mientras escuchas este programa, tú quieres ser libre de cualquier vicio, de cualquier atadura, sea cual sea, no importa la droga que estés consumiendo, o la cantidad de alcohol que estés consumiendo, el Señor, si tú quieres, te puede liberar. Conocemos a cientos, miles de jóvenes, de personas, que han sido libres de las drogas, y hoy en día, sirven a Cristo, y hoy en día, predican el Evangelio, y son pastores, y están sirviendo al Señor, libres, completamente, completamente, de aquellos vicios, que les tenían arruinada la vida. Conozco a muchos, que han dejado el alcohol, que han dejado de fumar, algunos así, de la noche a la mañana, repentinamente. Hace poco estábamos en Cataluña, y nuestra hermana Pilar, nos contaba que fue una fumadora tremenda, y el Señor la liberó así, instantáneamente, y podríamos poner muchos, muchos ejemplos. Si tú quieres ser libre, puedes ser libre. El Señor tiene mucho más poder, que ese vicio, que te tiene dominado, atado, y ciego. Pero tú tienes que querer, y pedirle al Señor, con todas tus fuerzas, y con todo tu corazón, Señor, libérame, ayúdame a ser libre, a no seguir destruyendo mi vida, mi familia, a no seguir gastando, mis recursos económicos, en drogas, en alcohol, y en tantos vicios, que podríamos enumerar, ¿verdad? ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si oramos en esta tarde, dándole gracias a nuestro Dios, por lo bueno que Él es? Todavía hay muchas preguntas, que no les he dado respuesta. Permítame estudiar en estos días, que tenemos por delante, y el próximo día, si Dios lo permite, estaré con ustedes el lunes, por la tarde, a la hora de las seis de la tarde, hora en las Islas Canarias, es la referencia, que siempre ponemos, siete de la tarde, en España, en la Península Ibérica, pues, estaré dándole respuesta, a vuestras preguntas, una vez más, gracias, lo decía al principio, del programa, y quiero terminar, dando una vez más, gracias a todos, los que han estado orando, y siguen orando, por nosotros, para que este viaje misionero, sea todo un éxito, hemos disfrutado muchísimo, estamos disfrutando muchísimo, nuestro tiempo, en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, fue extraordinario, con nuestros hermanos en Madrid, un tiempo glorioso, donde muchos hermanos, que no se conocían allí, se conocieron, y también allí celebramos bautismos, como en Ciudad Rodrigo, el tiempo en Sevilla, en Algeciras, el tiempo en Cuenca, el tiempo en Valencia, en Alicante, en Zaragoza, en Barcelona, en el País Vasco, en tantos y en tantos lugares, no quiero olvidarme de ninguno, de verdad, que Dios es tremendamente bueno, doy gracias al Señor, por todos los que han seguido, nuestros pasos, orando, y también algunos, apoyando económicamente, para que este viaje, fuera un éxito, que lo está haciendo, quiero aprovechar, la oportunidad también, ahora que veo, que hay muchos conectados, para decirles, que hemos publicado, gracias al Señor, este mes, ya se puede adquirir en Amazon, el último libro, que hemos publicado, titulado, Educación Cristiana, creo que puede ser, de mucha ayuda, de mucha bendición, y puede ayudarte mucho, en tu crecimiento espiritual, si puedes, consíguelo lo antes posible, se llama Educación Cristiana, vamos a sacar dos tomos, dos volúmenes, ya ha salido el primero a la venta, lo consigues en Amazon, ahí lo puedes conseguir, y te va a ayudar muchísimo, para crecer, para madurar, para aprender mucho, de la palabra, para estudiar en familia, cuando se reúnen en familia, para hacer, su devocional diario, en esas escuelas dominicales, grupos pequeños de jóvenes, en la iglesia, donde quieran, Educación Cristiana, lo pueden adquirir, en Amazon, hoy mismo, si quieren, terminamos, dándole gracias al Señor, y orando, y dándole a Él, toda la gloria, y la honra, por lo bueno que Él es, y porque hasta aquí, nos ha ayudado el Señor. Bendito Padre Celestial, Bendito Padre Celestial, ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal